Listo, 1, 2, 3. Hola Irene, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? También bien. Bueno, buenas, buen día de San Valentín, porque hoy es día de San Valentín. Ah, este hermoso día de la muerte. Me estás perdando, nos tocó grabar esta pequeña cápsula donde vamos a hablar, directo entrando al tema, vamos a hablar acerca de el beneficio que trae a mi vida, el sanar con mi linaje materno. ¿Y qué es el linaje materno? Y para eso tengo aquí a Aide, que es mi maestra de Reiki, mi maestra de ángeles, y bueno, pues ¿qué más que tener a la especialista? Y como yo se los prometí, vamos a estar hablando de cosas que nos hagan crecer, tanto por dentro como por fuera, y bueno, pues vamos a tomar la parte espiritual del sanar con mi linaje materno y la parte también física y vamos a ver cómo se va reflejando en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir, Aide, acerca del linaje materno? A ver, antes, ¿qué es el linaje materno? El linaje materno, pues es de dónde descendemos, de dónde venimos, por parte de nuestra mamá, mamá, abuelita, bisabuela, tatarabuela, y todos los que siguen. Si nos vamos, nos vamos hasta la creación. Hay un pequeño, se dice que hay como un pequeño cordón rojo con un rubí que te va jalando, a ti te jala tu mamá, a tu mamá la va jalando tu abuela, a tu abuela, a tu bisabuela, y así a la bisabuela, a su mamá, y así, y así, hasta que empezó la creación, y de ahí venimos todos, o sea, al final de cuentas todos venimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, y qué, más bien, cuando tú sanas tu linaje materno, pues no nada más te sanas tú, pues estás sanando hasta siete generaciones, hacia futuras. Y también las que vienen, ¿no? Por eso, o sea, las... Ah, perdón, sí, las futuras. Las que vienen, y empiezas a sanar... Desde el pasado. Desde el pasado, también, exactamente. Entonces, empiezas a limpiar, a limpiar poco a poco, primero con tu mamá, luego con tu abuela, con tu bisabuela. Claro, hay veces que no conociste a... Mucha gente no conoció, ni siquiera a su mamá, otros días a su abuela, ni su bisabuela, menos a su bisabuela, ¿no? Claro. A su bisabuela, ¿no? Y cómo no tenemos conciencia, porque de verdad no tenemos conciencia, de que esto puede repercutir. Hoy en día, hoy en día la tenemos, hoy en día sabemos eso, porque todo lo que estamos viviendo y la era que estamos viviendo nos está llevando a que tengamos ese crecimiento espiritual, a que tengamos esa necesidad de echarnos ese clavado hacia adentro. Y hay una etapa en la vida, que creo que sí es etapa, en la que quieres y necesitas sanar. O sea, hay dos cosas que están sucediendo ahorita. Una es la era que estamos viviendo, la época que estamos viviendo, y la otra es la etapa de vida, o sea, también de cada persona, en la que tienes conciencia, o empiezas a tener esa conciencia, y esa necesidad de decir, de decir, quiero que mi vida mejore, quiero que mi vida cambie, y aparte la conciencia de que se puede hacer, ¿verdad? Exacto. ¿Es independiente de la edad? Creo que puedes estar en los 20, en los 30, 40. En los 30, 40. O sea, la edad no importa. Eso es, a eso quería llegar, que la edad no importa. O sea, alguien que pueda decir, es que es demasiado tarde, nunca va a ser demasiado tarde. Mientras haya vida, no hay oportunidades de sanar. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, en lo personal, a mí te voy a platicar algo. A mí me tocó darme cuenta de que era importante sanar cuestiones, que ahorita estamos hablando del linaje materno, pero me tocó darme cuenta que tenía que sanar muchas cuestiones desde que empecé a estudiar. Por ejemplo, no estaba estudiando especialmente eso, ¿verdad? La sexualidad sagrada, que habla tanto de sanar, no era precisamente hasta con el hecho de ser mujer, sino que empecé a darme cuenta estudiando desde las flores de Bache, desde el Reiki, desde todo me llevaba a ese punto, al punto en el que yo me daba cuenta que tenía que sanar. Pero también cuando estudié macrocuántica, redes neuronales, y sobre todo cuando en ese punto de macrocuántica y de redes neuronales me di cuenta que traía muchos pensamientos que estaban infundados o que fueron implantados en mi mente como programación, como resultado de algo que viene, ideas o condicionamientos que traía por educación. ¿Sí? Claro. Y aparte, hay que recordar que nosotros, cuando fuimos engendrados, estábamos en el vientre de nuestra mamá, ¿verdad? Y ya de ahí, y no nada más nos transmite nuestro ADN, también nos transmite las vivencias. La parte emocional. La carga emocional. Que viene, que traía ella y la que traía su mamá, o sea, y también tengo una parte, una pequeña parte de mi abuela, porque cuando mi mamá fue engendrada, también estuvo dentro del vientre de él. Así es. En el útero de mi abuela. Y mi abuela de mi bisabuela. O sea, y vienes cargando todo eso. Así es. Desde, quién sabe desde cuándo, ¿no? Generación, generación, generación. ¿Y qué tan valioso es? La mamá es muy importante, porque el empuje, lo que, en primer lugar, porque nos mantenemos nueve meses dentro de la mamá. Y la relación que tenemos con la mamá es muy fuerte, ¿sí? La mamá está ligada con la abundancia, el papá está ligado con el éxito, la mamá está ligada con la creatividad, el papá está ligado con el empuje o la fuerza que tengo para concretar aquellas cosas que quiero hacer. Entonces, esto nos lleva a, por lo general, la mayoría de las personas lo que quieren es tener éxito y quieren tener dinero, ¿no? Y es cuando a la gente se le mueve la espinita y empieza a buscar. A buscar. ¿Por qué? Sanar. Ajá. Y te vas a ir a lo mejor a buscar cursos de prosperidad y vas a leer miles de libros y vas a decir, y sigo estancado, y sigo estancado y porque a mí no me funciona y a los demás sí. ¿Por qué? Porque no ha sanado tu linaje, mamá. La tema. Así es. Exactamente. Y fíjate, lo que te iba a comentar, cuando me tocó a mí estudiar la recodificación de las redes neuronales, me di cuenta que había muchas cosas que me limitaban y de momento, y me ha tocado aquí en el consultorio que llegan pacientes conmigo y que hicieron constelaciones, que constelaron y vienen bien enojados porque por culpa de su mamá les pasa esto, esto y esto y porque su mamá y por eso traen esto y aquello y mi mamá con un montón de coraje contra la mamá, ¿no? Pero no terminaron de constelar entonces, porque si hubieran constelado bien, este, hubieran sanado esa parte también. Claro. Bueno, ya era la necesidad. Bueno, continuemos. Exacto. Pero sí les da, te digo, les da ese, ese enojo, ¿no? Sí. Y, pues, cuando estuve estudiando como sacerdotisa tántrica, fue cuando mi maestro, uno de mis maestros, nos dijo, nos dijo, finalmente, nuestros padres nosotros somos la, nosotros honramos a nuestros padres con nuestra vida, ¿verdad? Y nuestra vida, y nosotros, en nosotros está el trascender lo que ellos no pudieron. ¿Sí? O sea, aquello que la abuela, como tú dijiste, no hizo, no hizo, se le quedó pendiente, se lo hereda a la hija. Exacto. Y si la hija, ni siquiera a veces ni se enteró, que fue lo que quedó pendiente de la mamá, ¿no? Entonces, te lo va a heredar a ti. Exacto. Y si tú no lo, si tú no lo realizas o no lo sanas, todo lo trascenderá. Se lo vas a heredar a tus hijos también. Y así se va, ya se te va, ya se te va, la cadenita. Claro. Entonces, bueno, pues cuando te, de momento, como te comento, es un enojo y yo he visto. Pero ese enojo es parte de la aceptación. Claro, así empiezas. Así. Y ya cuando te cae, ahora sí como decimos, cuando te cae el 20, dices, no, pero tengo que limpiar esto, tengo que sanarlo, porque parte de la constelación, de la función de la constelación, es eso, sanar. Así es. Esas partes que te han hecho daño, que te han marcado. Así es. Y que vienen heredadas de otras generaciones. Además, o sea, es esa carga emocional que traemos también en el ADN. En el ADN. Entonces, mi maestro de Reiki, volviendo a eso, un día nos mandó, nos mandó un escrito donde nos decía que debíamos, que era sano honrar a nuestros padres y sanar las cuestiones con ellos. Y que, y nos puso la importancia del papá y la importancia de la mamá, ¿no? Que en este caso estamos hablando de la mamá. Y nos dice, finalmente, si tú te sientes peleado, con resentimiento, con mamá o con papá, es como estar peleado o resentido contigo mismo. Sí. Y es un bloqueo hacia ti mismo. Sí. Y no vas a trascender, o sea, el que traba, no vas a trascender en tus situaciones, además de que por tus padres estás aquí, ¿sí? O sea, finalmente. Entonces, sí tienes que sanar esa parte. y creo que fue cuando me cayó en mil veinte y dije, tengo, amé la parte, la parte oscura también. ¿Se lo explicó? Amé aquellas cosas, entendí. ¿El por qué? El por qué, pero entendí que lo que te transmiten tus papás te lo transmiten porque ellos creen que así está bien, porque así lo se educaron a ellos. Así lo se educaron a ellos y no tuvieron a veces las oportunidades que muchas veces tenemos nosotros, pues bueno, nuestros mamás, bueno, al menos ni tu mamá ni la mía tuvieron la oportunidad de estudiar lo que nosotros hemos estudiado. Sí, no. O sea, para nada. Qué esperanzas que se hablara de espiritualidad o de terapias alternativas, o sea, no, nada. Era casi, casi te excomunaba, ¿no? Se hablaba de ese tipo de cosas. No era común. No. Eran cosas muy, muy calladas. Sí, claro. Era, esto es así. Así. Y así es. ¿Y por qué? Y se acabó. Porque lo digo yo. ¿No? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ajá, no hay más que eso. Y bueno, pues ahorita estamos viviendo esa, sí hay ahorita una polaridad, vamos a decir, vamos a decirlo así. Pero bueno, aquí nos está tocando ser conscientes de esas partes que tenemos que sanar, pues entonces aquí vamos a ver cómo me puedo dar cuenta que requiero sanar con mamá. Porque muchas veces sentimos que tenemos como que todo resuelto. Yo tengo todo resuelto. Yo con mi mamá no tengo ningún problema. Me llevo de las mil maderillas. Somos muy unidas y nos queremos mucho. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta que tengo que sanar alguna situación? Ahí. En tu vida cotidiana, o sea, eres una persona que gasta mucho, o sea, que gasta de más, una compradora compulsiva. Ajá, comes hasta saciarte o agarras, o sea, puede ser comida. O hasta que no tienes hambre. Hasta cuando no tienes hambre. Más bien, cuando no tienes hambre. Exacto. O dices, agarras un chocolate y te puedes sacar la caja de chocolates o un bote de helado. O sea, empiezas a comer, no necesariamente que te digas, ay, me voy a sentar a la mesa y me voy a acabar la casonera de comida. No, puede ser nada más una sola cosa, pero todo el día estás comiendo eso. Es como ansiedad y sentir, es un sentir que se te va a acabar, que se te puede acabar y me lo voy a comer todo porque se me puede acabar. Tienes vacíos internos vacíos, sí. Y no sabes cómo llenarlos. Te puedes ir a lo mejor ahorita que están en los casinos a no sé quién o a dejar. Bueno, que empezaron, que entraron los casinos. ¿Cuántas mujeres no hay ahí en los casinos que están tratando de llenar un vacío? Dicen, es que me diga topearme, o sea, hay miles maneras de divertirte sin necesidad de ir a un casino. Está bien si vas de vez en cuando y dices, bueno, pero hay gente que no, que ya lo agarran que van casi diario o van y se gastan unas fortunas. Entonces, estamos, vivimos en un exceso y no, sin saciarnos. Sin saciarnos. Algo insaciante. Sí, exactamente. El exceso en cualquier cosa, o sea, no necesariamente en la comida o en las compras. El sentir inseguridad. Exacto. Sí, también es parte El sentir inseguridad. Sí, digo, todos somos inseguros, todos tenemos miedos, todos vamos a tener algún vacío, pero lo importante es reconocerlos y trabajar en ellos. Curas eso y posiblemente te va a llegar otro porque es parte de nuestra naturaleza. Sí. Es un constante, constante, constante. Aprendizaje. Aprendizaje. Un constante estar resolviendo. Exacto. Es parte de la vida. Y creciendo. Ajá. Sí, son nuestros retos. Aquí lo importante es cómo lo enfrentas, cómo lo resuelves, y si tú nunca haces esa sanación de tu linaje, pues siempre vas a estar ahí estancada. Me va a llevar también, aunque sea con el linaje materno, también me lleva a tener relaciones tóxicas o relaciones de apego con la pareja, ¿verdad? Definitivamente. Donde también estoy buscando, donde también estoy buscando cierta protección, o sea, si la mamá es algo, o me siento incapaz, porque si lo vemos desde el punto, yo les voy a decir que si lo vemos desde el punto de sexualidad sagrada, estoy hablando de que tengo un conflicto con el arquetipo de la madre. Claro. Entonces, o soy muy inmadura y no desarrollo la parte en la que me cuido a mí misma, me hago responsable de mí misma, me hago responsable de mis emociones, y lo que comentábamos hace rato que me decías, no estoy culpable, yo me hago responsable y no estoy, y dejo de culpar a los demás, ¿verdad? Exacto. De lo que me pasa. Entonces, todas las situaciones que me ocurren son siempre responsabilidad de otro y culpo a la otra persona de lo que me sucede, ¿no? ¿Cuándo te haces responsable de tus acciones, de tus decisiones? Pues te haces responsable hasta que maduras con esa parte materna, darte cuenta que finalmente eres mamá de ese niño interno que tenemos, ese niño herido que está dentro, que todos llevamos uno y que es parte del crecimiento de cada persona, el sanar y el cuidar a ese niño, esas heridas, y que de ahí viene también nuestra mamá, O sea, ¿cómo fue el rol de hijos, verdad? O de hijas. Sí, 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 ¿cómo fuiste creado también? También, ¿cómo fuiste creado? ¿Cómo fuiste engendrado? La energía que había, el entorno, todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Y viene también la abuela y ¿por qué? Porque, pues, ahora sí que, como dijo Aida hace rato, todo se hereda, la información que viene en el ADN es una carga de información que no nada más corresponde a la carga genética, sino también una carga emocional y cuestiones espirituales que resolver. Entonces, en la pareja se ve reflejado también con ciertos apegos, ¿verdad? En el que quizá, por ejemplo, creo yo que puedo estar por el tipo de herida para que identifiquen, puedo estar haciendo un brinco normalmente dentro porque alguien me acepte, o sea, por buscar la aceptación de alguna persona, sí. Y muchas veces esas cosas con las que no te sientes a gusto por que no te quedes sola. Por no sentir soledad. Por no sentir soledad y no nada más, y no me refiero nada más a pareja, a lo mejor con agustades, con tus hermanos, con tus tíos, con tus padres, o sea, ¿por qué? Para sentirte aceptado, pero si tú no te aceptas, pues, ¿cómo pretendes que te aceptan los demás? Claro. Y la parte, y una parte de la aceptación es cuando empiezo a sonar mi linaje materno, empiezo a reconocerme yo como, como mujer, como la mujer poderosa que soy, esa diosa que tengo dentro. Claro, ¿y qué pasa cuando una persona, por ejemplo, porque creo que esa polaridad en la que tengo coraje y enojo con mi madre, no está para, no, ya estoy, me doy cuenta y estoy consciente, ¿no? o sea, estoy enojada y tengo resentimiento con mamá, ¿verdad? Pero puede haber otra parte donde se le da mucho también a los hombres, donde no se despegan de la mamá, creo que tampoco es sano eso. No, sanar el linaje materno no nada más es de la mujer, también un hombre puede sanar su linaje materno. Exacto, sí, ese es un punto muy importante. Es algo que muchas confunden, es que estás hablando del linaje materno y nada más vas a sanar la mujer. La mujer. No, también un hombre puede sanar su linaje materno, lo tiene que sanar su linaje materno, va a trabajar con su mamá, con su abuela, por parte materna. Y nosotros también podemos como mujeres también podemos sanar nuestro linaje por parte del lado paterno, exactamente, con la abuela paterna, la bisabuela, así nos vamos. También, porque habrá cosas que vienen heredadas también de papá, aunque esas no vienen con este, no se incrustaron en la edad cuando estábamos dentro del vientre materno, porque no estaban los sentimientos ahí. Claro, ¿no? Sí, tú vives los sentimientos de mamá. Vives los sentimientos de mamá, de la abuela, etcétera, más no de los del papá. Ok. Pero cuando sanas el linaje materno por parte del papá, también puedes sanar la falta de fuerza que tengo, ¿no? Para concretar cosas. Para concretar cosas, exactamente. Cuando sano con papá, sí. Del éxito, porque a veces, este, ya aguas, el éxito es personal. Sí, claro. No es porque, este, a lo mejor un amigo o alguien dices, ay, este es más exitoso. ¿Estás seguro? Tú eres exitoso cuando haces lo que tú quieres, cuando tú eres feliz, cuando tienes la familia que tú quieres, las amistades que tendemos a juzgar, ¿verdad? Exactamente. A juzgar y decir, ser exitoso es esto. O tener dinero. O encuadrarlo en algo y ahí te pierdes entre lo que sí podría ser exitoso, que es algo personal, que es algo muy subjetivo y también la parte de ser abundante, porque si conectas con la abundancia, estás conectando con el todo y te das cuenta que ser abundante no nada más se refiere al dinero. No, como tú lo dijiste hace rato. No, porque puedes no tener mucho dinero pero nunca te falta nada. Exacto. Entonces, eres una persona abundante porque de alguna manera te llegan las cosas. O tener mucho dinero y no tener salud. Sí, entonces, o tener mucho dinero y tener relaciones conflictivas con todo el mundo siempre, ¿no? no poder concretar o no poder tener una relación bonita o linda con alguna persona. O sea, hay cuestiones en que llegan a suceder ese tipo de cosas, ¿no? Que puedas llegar a ser muy conflictivo o que no puedo, como yo les he dicho, me cueste trabajo también relacionarme con los demás, me cueste trabajo tener empatía, me cueste trabajo el expresar mis emociones, me cueste trabajo el relacionarme tanto emocional como emocional como también en cuestiones laborales, en cuestiones sociales, puedo manejar una personalidad un tanto armitaña, ¿no? Podría ser. Sí, y hay veces, muchas veces manejamos personalidades diferentes en el trabajo, en tu casa, en este, con las amistades y dependiendo de las amistades vas dando este, diferentes caras cuando no debería de ser así. Claro. Debemos ser los mismos en todas partes. Es cierto que te vas, hay cosas que no vas a hacer en algunos lugares, pero tú sigues siendo la misma persona, tienes que ser la misma persona a donde quiera que vayas, sin máscaras, ser auténtico. Sí, el ser auténtico. Y claro, claro que también en los varones, por ejemplo, el sanar con mi linaje materno me va a ayudar a tener una mejor relación con las personas, con mi pareja, a tener una pareja desde la parte saludable de mí, no desde la parte herida o resentida. Exactamente. Sí, entonces, pues básicamente, esto, se nos está acabando el tiempo, básicamente, esto significa, y estos son los beneficios que me va a traer el sanar con mi linaje materno, me va a traer el que fluya la abundancia en mi vida, el que, el que fortalezca mi parte femenina aún siendo hombre, y eso se refiere a expresar mis emociones, se refiere al trabajar en equipo, a ser empático con las personas, se refiere a tener unas, a tener bonitas relaciones de pareja, o sea, tener relaciones de pareja quien no tenga pareja o sanar hasta las que pueda tener la, en su matrimonio, ¿no? Y también contigo mismo, claro. Si no tienes pareja, es una relación contigo mismo. Y de hecho, todo empieza contigo, con nosotros mismos, ahí empieza todo, o sea, de ahí partimos, de nosotros mismos. Entonces, está relacionado con la abundancia, ya se los había dicho, como se los dijo Aire, y se los dije yo. Y a ver, Aire, vamos próximamente a dar un pequeño taller, Aire y yo, de cómo conectar, cómo saber que me está hablando mi ángel, ¿verdad? Porque es, hay que saber, ¿no? Que a quién estoy escuchando. Entonces, cómo sé que estoy conectada ya con mi ángel, y también esa parte de cómo conecto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hacer ejercicios o vamos a manejar toda la dinámica que nos va a ayudar a conectar con mi ángel. Pero, yo tengo también intención, también tengo la intención de que hagamos algo lindo para sanar ese linaje materno, porque finalmente tiene que ver y estar relacionado con la sexualidad sagrada y con el conectar con la madre interna que tenemos y sanar con la mamá, la abuela, la bisabuela y, bueno, pues en nuestras generaciones futuras. Pero, ¿algo rápido y práctico que pudiéramos hacer para qué? Para sanar con el linaje materno. Una carta, vamos a hacer una carta a nuestra madre, vamos a agarrar pluma y papel y vamos a escribir una carta en donde vamos a escribir lo que sentimos, todas nuestras frustraciones, enojos vacíos, o sea, escriban, 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 escriban. No se vale hacerlo en computadora, no se vale hacerlo en la laptop, no se vale hacerlo en el celular, en la iPad, nada. Que creas conexión cuando creas una verdadera conexión cuando escribes, ¿verdad? Tiene que ser escrita a mano, no se la van a enseñar a su mamá, no se la van a enseñar a nadie, es una carta de ustedes, pero ustedes dirigiéndose a su mamá. Sí, así es, y finalmente hay la parte también del agradecimiento, porque finalmente pues es por ellos que estamos aquí y así como tú hubo cosas con las cuales nos sentimos afectados, hay otras que nos dan fortaleza. Claro, claro. Hay otras que nos fortalecen. Entonces, bueno, pues creo que no existen las personas malas, creo que existen las personas enfermas, que se nos enferma el alma, eso es lo que estamos platicando hace rato, y bueno, pues vamos a tratar, vamos a, vamos por esa paz interior, sobre todo eso, tener paz interior, o sea, yo creo que eso es bien importante. Cuando tú tienes paz interior, es cuando ya realmente pues soy una persona exitosa. Sí, así es, tener esa paz interior y llegar al punto en que no te sientas solo, porque a veces estamos acompañados y nos sentimos solos, y creo que esto tiene que ver también con el saber con mamá. Claro, tiene que ver con varias cosas, pero es parte, va a ser parte muy fundamental. Entonces, bueno, pues queda bien, Airea, muchas gracias por el tema. En el taller vamos a tratar algunos de esos temas. En el taller va a ser más profundo, obviamente, entonces vamos a decir una introducción, una introducción, pero en el taller se va a trabajar con esa parte, y pues les doy las gracias por estar aquí, por escucharnos, de alma a alma, de ser a ser. Muchas gracias, Airea. No, gracias, Tiana, por compartir estos espacios, estos momentos. Espero que les sea de mucha ayuda, que sea enriquecedor para ustedes. Cualquier duda o comentario que tengan, lo pueden poner ahí en el, este video va para YouTube, lo pueden subir ahí, lo pueden dar este comentario, lo pueden poner en YouTube, o nos pueden poner un comentario directamente en nuestro WhatsApp. ¿Cuál es tu número, Airea? Es 33-14-21-31-40. Muy bien. Entonces, el mío es 33-13-21-51-98, y mi página es Ale Orozco, terapeuta en armonización integral, y tengo también el personal que es Ale Orozco, terapeuta, ¿tú en qué? En Facebook estoy como Aire Macedo y el mundo de Los Ángeles, Guadalajara, o mi personal que es Aire Macedo. ¿Sí? Aire Macedo. Perfecto, Aire. Pues entonces, aquí está este tema puesto sobre la mesa, cualquier comentario que tengan, ah, no se olviden de ponerle like al, ahí al, si les gustó, y cualquier tema que quieran que tratemos, pues, ustedes coméntenlo también. Les mando muchísimas bendiciones, abrazos de luz, hoy tocó grabar en el 14 de febrero, y qué bonito porque estamos festejando el amor, y a la amistad también, a la amistad, entonces, eso es maravilloso, es súper enriquecedor, súper rico, que sus vidas estén llenas de amor, llenas de cariño, y para dar y para recibir, que estén abiertos también a recibir, y abiertos también para dar. Entonces, muchas gracias, Airee. A ti, Airee. Muy bien. Abrazos de luz y bendiciones. Hasta la próxima, gracias.